Y bueno gente de YouTube, estamos en un nuevo video, esta vez de Carrizo Y en esta ocasión pues les traigo ya pues algo más moderno, algo más así, este Que fuera de lo tradicional, lo que sería, este, el son o la canción del Pachetunco Algunos ya lo sabrán, otros no lo conocerán, otros lo conocerán pero no conocerán el nombre Y pues en esta ocasión pues se los traigo ya esa pieza en Carrizo Y pues para que conozcan o identifiquen o vean como es esa pieza en Carrizo Pues sería más o menos así Y esa sería toda la canción del Pachetunco Y pues este, y bueno pues sin hacer tan largo el video, pues comence Y bueno pues en lo que es este, el Pachetunco, pues no es una canción ni tan larga, pero Ni tan corta, este, solamente consiste de cuatro partes Que este, que pues, no son como ya dije ni tan largas ni tan cortas Ahora, para que vean muy bien de lo que yo hablo, pues este, bueno, empezaremos con la primera parte Eh, en la primera parte serían los primeros dos hoyos, la que lleva aquí el hoyo de abajo El de arriba tapado, así comenzaremos, sería así Otra vez Otra vez Y bueno, para entender ya esa última parte de la primera, pues sería algo así Así Para que no se confundan, porque si llega a confundirse un poco Eh, lo repitamos la primera parte de la última vez Bueno, ahora la segunda parte es casi similar Mmm, sí hay unas partes que sí se repiten Pero no toda de la primera parte Para que me entiendan, la primera, la segunda parte, perdón La segunda parte ya es así Es igual, comenzamos cerrando estos dos Ok, vamos a repetirlo otra vez más Ok, vamos a repetirlo otra vez más Ok, ahí se puede ver Que tanto se cambia un poco al principio y al final En la primera parte terminábamos así Y en esa parte terminábamos así, en seco así Así Vamos a repetir una vez más la segunda parte Que sería así Ahora en la tercera parte Sería pues más o menos así Otra vez Otra vez Y bueno, ahora para culminar con la cuarta parte Ya, sería así Como quedamos así abiertos Si comenzaremos Sería así Es prácticamente casi similar en la tercera Nomás cambia el principio Y pues lo tocaremos otra vez Sería así Es así En la primera parte Traten de tocarlo así Con mucha Así, mucho ¿Cuál sería la palabra? Tócalo con mayor fuerza O mayor entusiasmo En esa parte Porque sí Es una parte muy marcada Y este Pues para que le salga Bien o bonito Y pues este Pues lo tocaremos una última vez Sería así Y ya Eso sería todo Y pues bueno Así ha sido el video Así es Lo que es el Machi de Tunco Si es una canción Ni tan larga Ni tan corta Un poco complicada Pero no imposible de tocar Y pues este Espero que les haya servido Empezaré ya A subir más videos Acerca de Tanto Lo moderno Y ya empezar Con el alabado Y obviamente Siguir trayendo más Lo tradicional Y bueno Eso ha sido todo Suscríbanse En el like Compartan Ya saben Y es grande 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 Y es grande